Fue aplazada este miércoles la audiencia para conocer del recurso de amparo, incoado por los vocales que integran la Junta Distrital del Distrito Municipal de Cenoví. Así lo refirió el abogado Richard Tineo. En el día de hoy, pues él fue convocado para una audiencia en acción de amparo. No obstante, él mismo no había podido constituir abogado, puesto que la notificación le fue entregada a su secretaria, la misma se enfermó y él no pudo recibirla a tiempo. Fue ayer y hoy en la premura vino y se presentó de manera personal ante el tribunal y el tribunal, para poder administrar justicia debidamente, permitió que se aplazara, se prorrogara el conocimiento de la audiencia para el día 27 del mes en curso. De su lado, Jorge Elisaldívar, director del Distrito Municipal de Cenoví, en el marco de sus declaraciones, asegura que no se ha negado a entregar los documentos y que no existen irregularidades. Hemos sido notificados por una parte de los regidores de nuestra Junta Municipal de Cenoví, donde solicitan y denuncian a normalía que ya, por ejemplo, en justicia, nosotros lo vamos a demostrar, de que no tenemos nada indebido hecho, sino que ellos han querido entender las cosas a su manera y que la Cámara de Cuentas se encargará de explicarle y poner sobre el paquete cada acusación que ellos realizan, sin ser cierta y sin tener la seguridad de eso. Luego de eso, todos los empleados y personas contrapartes que ellos incluyeron en ese expediente, estaremos también realizando nuestras acciones por motivo de hablar cosas que no son ciertas y que van a ser demostradas ahí en los tribunales y que la Cámara de Cuentas dará su veredicto cuando haga nuestra inspección en nuestra Junta Municipal de Cenoví. advirtió que todo se trata de persecución política de personas que tienen aspiraciones. Sí, eso no es más de ahí. Los tres regidores que están apostando en esa situación son tres precandidatos a síndicos de allá de Cenoví. Se han creído, no han podido lucírsela con la población, ni allá en el ayuntamiento dentro, y han solicitado un sinnúmero de cosas que ni una misma auditoría, copia de todos los cheques emitidos desde el 16 de agosto de 2016 hasta la fecha. Algo que es simple y sencillo, que lo pueden ellos ver y lo han visto en nuestro ayuntamiento. Pero ya han querido coger esa parte para hacer politiquería en los medios y nosotros vamos ya a asumir nuestra parte y vamos a demostrarles que no hemos hecho nada incorrecto. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.